y qué tal mi gente bienvenido a sonido tv show la plataforma que te mantiene al día de lo que está aconteciendo bueno mi gente se calientan las redes sociales nuevamente en esta ocasión se trata del locutor el chico sandy y el artista urbano el foster en medio de una entrevista hecha por el chico sandy el chico sandy estaba haciendo alusiones a que habían unos jóvenes muy talentosos que estaban sonando que cómo había sucedido eso entre ellos estaba braulio fogón y también estaba cali 8 el foster se puso un poco incómodo y no básicamente por los jóvenes sino porque él entendía que la entrevista era para él y el chico sandy estaba hablando de otros artistas lo que causó un disgusto inmediato el foster de una vez solución a que el mejor locutor que había era louis nicol porán el cual hizo sentir un poco incómodo a chico sandy y bueno mi gente tanto así que el foster decidió dejar la entrevista a mitad de camino y salir fuera de la cabina el cual el chico sandy se sintió muy mal pero mi gente le tengo vídeo para que ustedes lo vean y hagan sus propias conclusiones y déjenme su comentario y su mensaje y luego regresamos para concluir pero me perdonas no será un dolor tuyo que está más pegado que tú ellos que han logrado como esta conexión con el público pero yo nunca me despegado porque yo año tras año siempre posiciono mi tema todos los años desde que salí no le he bajado si por ahí como un flow nuevo diferente con el mismo calio 8 por ejemplo o sea te lleva millas en este momento calio 8 ellos están trabajando nosotros no le vamos a quitar su mérito pero ellos saben a quiénes ellos le tienen que hacer saludos con las dos manos pero fíjate como tú lo señala yo sobre todo lo que está más pegado porque ellos porque ellos son los que están arremetiendo contra mía para defender la vuelta siempre están pegados y yo siento en ti como un dolor entonces oiga sandy usted nada más tiene que abrir el debate ahora los 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 teléfonos y coja llamada y usted deduce con la fanaticada porque ya que lo que mire entonces yo lo puedo decir así mi mito que está diciendo cuál dolor yo puedo tener entonces usted también tiene un dolor con con quien con luis nico el porán que uno de los de los comunicadores yo estoy haciendo un referimiento igual como tú lo está haciendo conmigo pero yo aquí nunca usted no puede comparar usted no puede comparar trayectoria con una pegada con un momento entonces llegue le llegue a la vuelta pero tienen tienen una pegada que yo la viví lo hemos vivido pilas de ponentes y ellos están pegados ahí y yo también estoy aquí sandy mira te voy a decir escúchame luini yo reconozco que está en su momento y que es un buen locutor el mejor el mejor no como que el mejor el mejor el mejor como que el mejor entonces yo te lo estoy poniendo así mi mito yo te lo estoy poniendo como mismo tú me lo estás poniéndome sandy claro está poniendo que es igual mira es lo mismo es lo mismo mira sandy es lo mismo que yo venga aquí a faltarle el respeto a tu trayectoria si le llega yo sólo he dicho yo sólo he dicho de foto déjame decir que ellos están en su momento y que están ido se han ido se han pasado la milla pero aquí está por el momento abre 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 los teléfonos abre los teléfonos abre los teléfonos coge llamadas vamos a coger llamadas pero ya estoy sentido contigo te lo digo con sinceridad pero yo lo que pasa por eso es que en verdad en verdad la nueva generación no quiere respetar ni dar los méritos tienen que cuando ellos cuando cuando ellos tienen una pegada suena feo ustedes te relaciono porque tú te suena feo yo te tengo que relacionar porque tú estás haciendo eso es la feo adelante hermano oye lo que hay de aquí de herrera te guardo un dato loco oye el voto es un pilar de la música urbana el cual no tiene que enviarle a nadie y no te vio esta película porque para mí que tú no sabes chico sandy porque todo el mundo está saliendo igual porque también está prendido en la avenida tú me entiendes entonces el voto que hoy en día no necesita que esos tigres los respeten porque si los respetan los grandes la piel alfa para qué le va a ser parte de respeto de estos niños que salieron hace dos días yo tampoco yo tampoco he dicho que no respeten para mí respetado el voto yo respeto el voto la gente llamada mucho respeto para el voto tú sabes que el voto la está aplicando de los tiempos de europa y de allá atrás dije que calioso calioso no corra nada dije que fue barrio fogón ese otro otro muerto más lo que está metido en la calle el voto está metido ahora mismo los panaminos pegados en la calle el voto está metido en la avenida braio fogón y también cari 8 y así el que se llama ustedes son los que tienen la última palabra y nada mi gente se le quiere desde aquí desde sonido tv show la plataforma que te mantiene al día de lo que está aconteciendo hasta la próxima que se llama es assistance que se llama sí 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 sí